Vamos al fútbol, qué pasó durante estos días, temporada de verano, si bien se están jugando los torneos federales, también hay que darle lugar a lo que significa hoy por hoy la expresión del fútbol hogareño, qué está pasando en algunos barrios, qué está pasando con el fútbol, qué permite tener esta temporada de verano a muchos jugadores ocupados. Copa Verano, esta es la séptima edición, siempre se invita a clubes locales que no nos demanden mucha generación de gente, o sea, hinchadas para evitar contar con el servicio policial, por eso siempre tratamos de invitar en las novenas divisiones, primeras divisiones y siempre contamos con la participación de veteranos, siempre el anfitrión es la prida, si bien no estamos en la misma comisión directiva o en la misma institución, ellos son los anfitriones en este torneo. Y este año han decidido que el torneo lleve el nombre de la prida y nada más, contanos por qué, cuál ha sido la razón. Mira, la razón es que todos los años siempre poníamos el nombre o designábamos cómo se iba a llamar el torneo y nos decían, oh, pero se olvidaron de tal, oh, pero podrían hacer esto, y siempre había un pero. Entonces ese año dijimos, bueno, el club nunca había tenido un torneo con su nombre propio, entonces dijimos, bueno, este año lo vamos a denominar Club La Prida y nada más, en homenaje a los chicos, a los dirigentes, a los amigos del club, al propio club, hay muchas ganas de ganar, muchas ganas de competir, hay muchas ganas de salir adelante en infraestructura, muchas ganas de superación, entonces era como un aliciente para decirle, chicos, estos somos, el club La Prida y nada más. Este año, en realidad el año pasado empezamos a recibir aportes de clubes argentinos, es una institución que viene de nación, que ayuda a algunas instituciones que tienen la documentación en regla, nosotros en su momento nos inscribimos, presentamos la documentación y fuimos recibiendo alrededor de 250.000 pesos, que nos alcanzó para poder comprar lo que es materiales, bloques, cemento, hierros, tergopor, bueno, los materiales para poder edificar arriba. Arriba la idea, el proyecto original es un albergue deportivo para 34 camas, o sea, 17 camas, cuchetas, ¿sí? Y la otra mitad pasaría a ser un gimnasio físico muscular, para que tengan los chicos para hacer este físico dentro del mismo predio deportivo. Por ahora la idea hasta donde a nosotros nos estaría dando el poder en materiales y el poder adquisitivo es hasta levantar las paredes.